Gracias, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, señora Intendenta de Cañuelas, Marisa Fácil, señor Intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que también nos acompaña. Señor titular de la empresa Visuar, que es la que realiza este gran emprendimiento y que está aquí acompañado por su familia, orgullosa la familia del emprendimiento familiar. Señor representante de Samsung, en esta asociación virtuosa entre capitales argentinos y tecnología y capacidad marcadamente probada como es Samsung a nivel internacional. Estamos muy, pero muy contentos de estar inaugurando esta planta de lavarropas, de lavarropas modernísimos, los pueden ver aquí a mis espaldas. hoy tienen una integración del 30% y me prometieron que a fin de año van a llegar al 40%. Primer trimestre del año que viene, 60% de integración nacional. Una inversión muy importante, una inversión muy, muy importante. El Estado Nacional también, con sus políticas activas a través del programa préstamos del Bicentenario, ha contribuido también con 20 millones de pesos para poder llevar adelante hoy esta fábrica de más de 12.000 metros cuadrados en un predio de más de 37.000 metros cuadrados aquí en el sur, en Cañuelas, donde además de dulce de leche, ahora se hacen lavarropas, señores, y no es poca cosa. La integración de la que hablamos tiene que ver con lo que nosotros denominamos el círculo virtuoso. Hace pocos días estuve en Ramallo, provincia de Buenos Aires, en la sede de Siderar, Sociedad Anónima, una de las, bueno, empresa líder en materia de producción de aceros y precisamente fui a inaugurar una inversión de más de 60 millones de dólares que era para la producción de un acero más flexible que sirve precisamente para la industria automotriz y para la línea blanca que van a producir acá y que me estaba comentando su titular que ahora Siderar viaja a Corea para ponerla en práctica y ver, de adaptarla y lograr que el acero argentino sea parte fundamental en la concreción de este proyecto. Trabajadores de todo el país integrando la cadena de valor. Lo que también mencionaba recién al titular, lo que ha sido el crecimiento del poder de consumo de nuestra sociedad, poder de consumo que se dio a partir de un modelo que hizo hincapié en la producción, en el agregado de valor, en la incorporación de ciencia y tecnología y que ha permitido generar industria en el país. Y junto a la industria, millones de puestos de trabajo. Y junto a los millones de puestos de trabajo, volver a instalar en el país el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que hace pocos días fijó el salario mínimo, vital y móvil de los trabajadores en 3.600 pesos, que constituye el salario más importante de América Latina, incluido México. Esto, más las convenciones colectivas de trabajo, más la política de expansión que hace el gobierno a través de subsidios, subsidios que llegan a la industria, a través de la energía, subsidios que llegan a los hogares de los trabajadores, a través también de subsidiar agua, cloaca, luz y gas. Subsidios que llegan también a los trabajadores en el transporte. Todo este círculo permite aumentar ese poder de consumo que nos ha llevado de venderse 400.000 lavarropas en el año 2003, nacionales, cuando Kirchner llegó al gobierno, a un millón, hoy, un millón y medio de lavarropas aumentó el 175. A ver, no, más, 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 perdón, perdón. En el 2003 eran 400.000 lavarropas y ahora un millón 400.000 lavarropas, 250% de aumento en la venta de lavarropas, de los cuales el 30% eran importados totalmente en el año 2003 y hoy apenas un 5% y yo espero que en el 2015 el 100% sea totalmente argentino y totalmente integrado por piezas argentinas. Ese es el gran desafío que hoy tenemos. Por eso estamos muy contentos, estamos muy orgullosos para mí ver esa cantidad de chicos y chicas, ni más chicos que chicas, pero chicos y chicas muy jóvenes trabajando en la fábrica, todos trabajadores nuevos en la fábrica que hoy inauguramos, tenemos 100, me dijo, ¿no es cierto?, 100 trabajadores, 110 nuevos trabajadores en esta planta hoy de cañuelas, trabajadores industriales. También en Medrano 8, ahí con Daniel Filmus, con Juan Cabandié, con Ricardo Piñanelli, el secretario general de ESMATA, que se inaugura un centro de formación que permitirá formar a mil trabajadores por año, esto es muy importante, porque los años de desindustrialización del país, los años en los cuales se cerraron las escuelas técnicas también, no permitieron generar trabajadores capacitados para la industria y es una de las cosas que hoy se está demandando con mayor fuerza. Por eso la inauguración de este centro de capacitación de ESMATA para electricidad y autotrónica, para hidráulica, neumática y PLS, no me pregunten qué es el PLS, pero debe ser algo muy importante. ¿Qué es? No saben tampoco, ¿vieron? Informática, redes, diseño y reparación de motos que es muy importante y lo que señalaba Daniel Filmus, los 7 millones que se dedicaban a la educación técnica y los 1.500 millones que se dedican hoy. Y también hay otros indicadores, porque nosotros tenemos un programa... Está Antonio Caló, ahí también me olvidé, perdón. Hola Antonio, Secretario General de la CGT, me olvidé. Sorry. Antonio, cuando junto con el sector patronal hacían manifestaciones como Secretario General de la UOM, no como Secretario General de la CGT, sino como Secretario General de la UOM, demandando industria, porque había épocas en las cuales algunos secretarios de industria en la década de los 90 decían que mejor que se vayan a producir a Brasil en lugar de producir en Argentina. Por ahí lo encuentran de candidato en alguna provincia. Averigüen, averigüen. Bueno, les decía, formación, los indicadores de formación continua de trabajadores. Entonces, el sindicato está formando trabajadores, pero también el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que encabeza desde el año 2003 el doctor Carlos Tomada, hemos generado una política de capacitación de trabajadores que yo quiero que escuchen los números. En el año 2003 se capacitaban en programas del Estado, no de los sindicatos, del Estado, 15.119 trabajadores, por un total de inversión de 15.983.000 pesos. En el año pasado, escucharon, ¿no?, 15.000 trabajadores, 15 millones de pesos. El año pasado, año 2012, capacitamos 316.738 trabajadores con una inversión capacitación de 1.027.443.127 pesos. Llevamos en esta década invertidos en capacitación de trabajadores 2.233 millones de pesos y hemos capacitado a más de 2.400.000 trabajadores en los planes que han significado y que vamos a seguir impulsando. El otro día, cuando yo presentaba el Plan Fines, que es otro plan que también tenemos en el Ministerio de Educación, lo presentábamos en Tecnópolis, ya hemos llegado a 400.000 trabajadores o 430.000 argentinos que han terminado su secundario, cooperativistas, actores como Leonardo de Baraglia. Todo esto es capacitación porque hoy para ser repositor en un supermercado te piden título secundario, por lo tanto, capacitación técnica y capacitación habilitante de título es dar oportunidades de trabajo a millones de argentinos que no la tendrían si el Estado no invirtiera lo que invierte en capacitación y lo vamos a seguir haciendo porque creemos mucho en este proyecto, en este modelo económico de industrialización y de agregación de valor. Y estamos además de también en Medrano, en Santa Fe, en Santo Tomé, donde el señor Félix Allemann, suizo, como se habrán dado cuenta, me decía yo hace ocho meses cuando fui a inaugurar una planta en Villa Constitución de una empresa de origen italiano, Beltrame, donde hemos vuelto a construir en la Argentina acero grueso para barcos en Villa Constitución, inaugurábamos una ampliación de esta fábrica de Nestlé Purina, muy conocida, productora de alimento para mascotas, y a los ocho meses de haber inaugurado esa ampliación, que era la tercera línea de producción, hoy me anuncian una inversión de 325 millones de pesos para iniciar la cuarta línea de producción de alimentos para mascotas. Algo va a ser además la planta más grande, más moderna y más amigable con el medio ambiente de toda Latinoamérica, incluida México. Amigable porque, acá les digo, será una planta modelo en lo que se refiere a sustentabilidad, ya que se realiza con recupero de agua de lluvia y energía solar. Por eso va a ser muy importante y además incrementa la capacidad productiva un 35% y también la capacidad de exportación, ya que el 70% de este producto es para consumo interno y el 30% es para exportación. Y también ha habido un gran aumento, porque no solamente han aumentado la venta de lavarropas, también aumentó, ¿qué aumentó? La demanda para alimento de mascotas. ¿Y saben por qué aumentó el alimento para mascotas? Y porque cuando la gente consigue trabajo, consigue darle de comer a los hijos, también le da luego de comer a sus perros. Si no le podés dar de comer a tus hijos porque no tenés trabajo, no podés darle de comer a tus perros, a tus perritos, a tus bichos. Bueno, la demanda aumentó en un 173% de alimento para mascotas. En el año 2003, cuando Néstor empezó como presidente, se producían 200.000 toneladas aproximadamente de alimento para mascotas y hoy estamos en más de medio millón de toneladas, 554.000 toneladas de alimento para los bichos, para nuestros perros, gatos, gatitos. Y bueno, la verdad que yo estoy además muy contenta porque no solamente estoy contenta por todos estos nuevos trabajos, estos nuevos jóvenes, de los que seguramente van a tener que ocupar en el ESMATA porque en esas ocho aulas va a haber también nuevos trabajadores, los que nos anunciaba Félix, que incorpora ahora, incorpora en forma indirecta y también va a incorporar en la nueva inversión que van a ser la inversión que se está haciendo en Entre Ríos a través del sindicato argentino de televisión que está inaugurando un centro para lo que ha significado la nueva ley de medios, por lo menos gran parte de la ley de medios, todavía tenemos una parte que esperemos que se definan pronto sobre su constitucionalidad porque la verdad que cuatro años esperando por una ley, creo que el país, la democracia y todos los argentinos se merecen tener una ley acorde con los tiempos, con la diversificación, con la no concentración, con la desmonopolización y la verdad que hemos trabajado muy duro y nos hemos convertido en cuartos exportadores de contenidos audiovisuales y este estudio que está inaugurando el sindicato argentino de televisión en Entre Ríos para capacitar a trabajadores en materia de edición, de filmación, de iluminación, de sonido, es todo contribuir a una industria audiovisual que es muy pero muy importante porque genera mucho puesto de trabajo y altamente calificado y además también hace a la identidad cultural de un país y si no miren, miren el norte y miren lo que ha significado en términos de identidad cultural liderar cinematográficamente como lo ha hecho Estados Unidos durante décadas. Se siguen otorgando allí los premios al cine y los mejores contenidos en televisión y en cine, por lo cual es importante visualizar a lo audiovisual no solamente como generador de valor económico que por cierto lo tiene y muchísimo, sino de valor cultural, de identidad y de pertenencia de un país. Y la verdad que todas estas cosas, todas estas inauguraciones me ponen más que contenta porque podemos decir que el nuevo índice del segundo trimestre del año que estamos en curso, hemos vuelto logrado, hemos vuelto a hacer descender el índice de desocupación en la República Argentina del 7,9 al 7,2, segundo trimestre del año 2013, 7,2, en el primer trimestre habíamos llegado al 7,9 del récord que teníamos 6,9 en diciembre y hemos vuelto a descenderlo a 7,2 y tiene que ver todo esto que estamos haciendo acá, esto que estamos haciendo acá, lo que se hace en la ciudad de Buenos Aires, lo que se hizo y se está haciendo en Santo Tomé, en Paraná, lo que hice el otro día también en Fiderar, lo que hicimos en Beltrame, toda esta política pública tan activa en generar sustitución de importaciones, en hacer fuerza y dar préstamos para que la gente produzca en el país, en lograr que jóvenes argentinos tengan su primer trabajo industrial. Todo esto contribuye a que hoy podamos anunciar que hemos vuelto a hacer descender el índice de desocupación en un mundo en el cual nos dicen que en algunos países de desarrollo del mundo están llegando no solamente a una desocupación de dos dígitos, sino a desocupaciones que la verdad nos llenan de dolor en el alma como en países tan hermanos y tan queridos que no lo voy a nombrar porque me produce mucho dolor también por mi propio origen y mis propios vínculos del 26%. En Argentina con todo el esfuerzo de empresarios que siguen apostando y creyendo en el país, también con la inversión extranjera, como en el caso de Samsung, empresa líder, si las hay hoy en el mundo en materia de tecnología y de avanzada en toda la línea. La verdad quiero agradecerles la confianza en el país, también todo el esfuerzo que ha puesto el municipio de Cañuelas, la provincia de Buenos Aires, para lograr esta erradicación. me estuvieron hablando del proyecto que van a implementar en enero que es el lavarropas con carga por la parte de arriba, ¿cómo se dice? Por la parte de arriba, superior, la parte superior, burra. Sí, la parte de arriba, dije yo, la parte superior. Hermoso, la verdad que muy buenos, esto seguramente, también vamos a estar presente el Estado si es necesario allí ayudando y apoyando en la inversión, ya se lo comuniqué al titular de la empresa para que no duden también, una vez que tengan el proyecto listo, en presentarlo en el Ministerio de Industria para lograr el mismo apoyo que han logrado para este proyecto. Ahí vamos a estar, donde haya un argentino, donde haya un empresario argentino, una empresaria argentina dispuesta a invertir, dispuesta a producir cosas en el país, dispuesto a sustituir importaciones, no tengan dudas. Ahí va a estar el Gobierno Nacional poniendo todo lo que hay que poner para que cada vez haya más industria, cada vez haya más trabajo, cada vez haya más trabajadores. Cuando escuchaba recién al titular del SAT, que contaba que en el año 2003 tenía apenas un poco más de mil trabajadores registrados. Vos, Antonio, ¿cuántos tenías? Antonio Calón, no Antonio, sino la UOM, Antonio Calón, la UOM, de 50 mil a 250 mil trabajadores registrados hoy. Y lo que le decía el otro día, ustedes chicos y chicas acá de la empresa, no saben lo afortunados que son de tener un trabajo registrado, un trabajo en el que hay aportes, un trabajo en el que hay obra social, un trabajo en el cual te levantás todos los días y sabés que venís a trabajar, que es muy dignificante ganarse la vida, pero todavía tenemos un 32% de trabajadores no registrados. El otro día, cuando estábamos sentados en la mesa del Consejo de Salario Mínimo, Vital y Móvil, yo le decía a mis compañeros trabajadores y a los señores empresarios, tanto de la producción industrial como de servicios, como de la producción primaria, que el gran desafío que tenemos los argentinos es agrandar la mesa, agrandar esa mesa para que el 100% de los trabajadores estén registrados y que todos los empresarios puedan competir con lealtad y que todos, porque muchas veces cuando por allí hay economía en negro es porque no le alcanza para ser competitivo a ese empresario, a ese pyme, a ese pequeño empresario. Por eso el gran desafío del sector empresarial, el gran desafío del sector laboral, Antonio, Ricardo, que me estás escuchando en Buenos Aires, gracias que me estás escuchando en Entre Ríos, el gran desafío de los sindicatos, el gran desafío de las centrales empresarias es agrandar la mesa. Si agrandamos la mesa, además, agrandamos la capacidad de recaudación del Estado y si agrandamos la capacidad de recaudación del Estado, estamos agrandando la capacidad de inversión que ese Estado tiene en toda la sociedad a través de préstamos para la producción, de educación, de salud, de vivienda, de procrear, de planes de infraestructura, de ampliación de las redes cloacales, de agua potable, de energía. Todo, todo el país y todo el sistema económico de un país es como un mecanismo de relojería. Tienen que funcionar todas y cada una de las piezas en forma sincronizada para que den la hora correcta y la campanada cuando la campanada se tiene que dar. Y estamos dando campanadas, pero nos faltan más campanadas todavía y por eso vamos. Por eso, muchas gracias, muchas gracias por confiar en el país, muchas gracias por estar aquí, en el mejor lugar que puede estar, por lo menos para mí, como militante, en una fábrica junto a nuevos trabajadores, sustituyendo importaciones y asociando capital nacional con capital extranjero. Todo un modelo que vamos a profundizar y a seguir adelante. Gracias, muchas gracias a todos y que Dios los cuide todos mucho. Gracias. Con las palabras de la señora Presidenta de la Nación.